Damas y caballeros, directamente desde el Polo Nord El que todos esperan pa' ver, donde el frío reina Los doce meses del año, donde el calor no se siente, es extraño Sé precoz, luego de escuchar mi voz Que este año no se acaba, tú cerrando El que cierre Santa Claus Que en paz descansa el Buda y mi respeto a su familia Yo siempre pienso en él de noche cuando abro la Biblia Y no me olvido sus palabras, cocuyuela, tú recuerdas Que no le des la mano dos veces al que te la muerda Por eso yo receptivo y sigo positivo Y nadie va a rapear más cabros mientras yo esté vivo Así que aline ese bichote de almanaque Que después que los empaquen la fed están llorando Pa' que los saquen, soy el príncipe